Hola, hola mis YouTube, yo soy este FalconFenix y hoy estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio o este juego que se llama The Forest y aquí estamos con... este niño que no sé cómo se llama, que vamos a llamarle Tini, ¿se va a llamar? No, 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 ostras, Julian, ¿qué pasó? Uh, ¿te viene a un nico? Eh, tranquilo viejo, eh, tranquilo El cronómetro está al opuesto, ahora Mmm, así se ve un supositorio cuando está a punto de entrar en tu ano Ok, no ¡Joni! ¡Agárrate, Joni! ¡Joni! ¡Joni! ¡Ostras, ostras, 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 espérate, espérate Uy, güey Está un poquito alto el volumen, un poquito, nada más, un poquito Con esto ¡Ostras! ¡McMan! Está esto feo, viejo ¡Ey, Juni! ¡Oh, Juni! ¡Joni! Bueno, y pues aquí empiezan los casos de pedofilia Pedarastas y puestos, ¿sabes, no? Espera, 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 espera Vamos a bajarle un poquito el volumen Un poquito Eh... ¡Lol! ¿Qué pasó? ¿A qué? Eh, les recomiendo Les informa que Este... Jugué un poco de esto Nada más para saber los controles y eso Este, lo máximo que llegué fue hasta acá Nada más recogiendo estas cositas y me desconecté Eh... Y me desconecté Para que no vayan a decir ¡Falcón! Estuvo jugando y sabe qué hacer Y... Un pájaro acaba de pasar aquí Y... Y esto pro... Bueno Pro ya Pero, pues, tampoco, ¿eh? No, no abusemos No me gusta ser presumido Ok, no Vamos a... Exepar aquí un poquito El terreno Ay, güey ¿Y qué? No se supone que habían Maletas Exactamente Era el... Bueno Si Dios quiere Este... Después de este video voy a estar grabando Bueno, al terminar este video voy a grabar el siguiente Que no les voy a decir de qué es Que sea una... Una sorpresa por Navidad Y... Les voy a dejar ahí el video Después de esto, al otro día se va a subir también el otro Así que vamos a... A precaver un poco Los acontecimientos de los videos Así que... Esto Me gusta, me gusta, me gusta Voy a agarrar todo lo que encuentre Todo Todo Un pene Lo agarro No, no es cierto LOL Amigo Hojas LOL Ok, 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 ok Mmm Eh... Un dato Un poquito Por encima Para que sepan Eh... Al aparecer tú Apareces así Todo pringado de menstruación Eh... Y... Por consiguiente Lo que... Si no me equivoco Lo que leí Es que esto atrae a los... Hindúes Totonacas Olmecas Que vienen aquí Sin ofender a alguno Olmeca o Totonaca Que me esté viendo Claro Eh... La sangre los atrae Así que por lo tanto Vas a tener que ir corriendo Eh... Metiéndote un petardillo En las nalgues Y correr Eh... Al mar O... Un charquito Ahí que tú encuentres Y pues lavártelo Lavártelo un poquito ¿No? Ahí los huevitos Este... Lavártelo a respingueles Y pues... Bueno, tú sabes ¿No? Ahí lavártelo Cabrón Ol Eso se llama Técnica de... Esa La técnica del... Y como pueden ver Si me meto el agua Y me la enjabón un poco Pues... Ol Shh Toda la técnica Eh Y... ¿Y qué? ¿No me enjabago? ¿Qué? Pincha agua falsa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esos tipos qué? What the fuck? Eh... ¿Vieron eso? ¿Y qué es eso que está allá? ¿Qué es eso de él? Es una torcha Ahí está Me limpie Como pueden ver Se meten al agua Y pues... No me gusta mucho Este tipo de cosas Porque como... Creo que yo sé Hay tiburones Y... Donde yo me meta aquí Y como se ve bastante bien esto Donde yo me meta Y me quiera morder las nalgas Un tiburón Pues voy a gritar como una perra En celo Así que... Ustedes... Eh... Una cabaña Shh Lol ¿Qué es esto? Amigo Ya sabía Ah... Aquí viven Hijos de su mouse ¿Con qué se abre la mochila? ¿Con B? No, es el libro Y Con I Se abre el... 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 El inventario Pues Ok Tengo dos molotovs Que me voy a poner Y en cuanto los veo Les voy a meter Con toda la mano abierta ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah... Tranquilo Falcon Con... ¡Ostras! ¿Qué pasó? No Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Ok Eh... Al parecer No era una buena idea Me decían el albañil Tú sabes, ¿no? Y recogiendo La... La maleza Con mi hacha Soy todo un albañil Todo un albañil Correcto Todo un albañil Una piedra Les estoy haciendo un favor, ¿eh? El quitarles toda la hierba El hierbajería Que este que tienen aquí Que creo que esa palabra no existe Y por qué ese pájaro está Sentado En el aire Bueno, no importa Este... Pues Hierbajería No sé si existe la palabra Pero pues la acabo de inventar, claro Eh... Hay copyright en esa palabra Así que pues No les conviene Tú sabes, ¿no? Ya tú sabes, papi Dijo pitbull Vamos para acá Y esto son Manos Un cráneo Eh... ¿Qué más? Pues podría quedarme aquí, ¿no? Digo Eh... Mesas con Sangre Porque suena Como Viscocito Qué asco Me da un... Me da... Me da no sé qué ¿Qué es eso? ¿Son medicinas? Amigo Son medicinas No sé por qué siento que Me van a llegar por atrás Y me la van a ensartar Como si fuera Eh... Acá había Cosas, ¿no? Que yo sepa Que sé Estuvo mojón Ah, no Pero había cosas aquí, ¿no? Que yo sepa Eh... Pues... Eh, eh, eh ¿Qué pasó con eso? Ok Eh... Perdón ¿Puedo matar los pájaros? Poder ¿Qué es? Es un colibrí ¡Ah! 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 ¡Ostras! ¡Tú! Ok Voy a andar así Porque así puedo ver Eh... Oye, ¿qué suena? Ah, no se puede pasar por acá No ¿Qué es eso? Una cascada, no jodas No se puede pasar Puta madre Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pedo con esta agua? Ah... No jodas ¿Dónde puedo hacer mi casa? Deme una pequeña pista De dónde podría poner mi casa Porque, pues, no sé dónde Este lugar... Está... Ay, puta madre Cómo se cansa este cabrón Chingada madre Es que claro Tuvo las nargas sentadas Tanto tiempo Que... Chinga Y hasta para parar Se le cuesta Yo creo que lo primero Que debería de hacer Es talar un poco De... De arbolitos, ¿no? Me pone muy... ¿Qué sé? Es un oso Ah, no Una piedra Me pone muy... Un tronco de árbol Que no puedo cortar Creo que... Ramitas Y más ramitas Que puedo cortar Bueno, disculpen esa interrupción Pero sigamos Vamos a... Eh, yo por dónde estaba yendo Por aquí, sí Ok, acá hay un árbol Así que, pues... Eh... ¿Dónde hago mi casa? No, no, no Yo creo que primero Recolecto un poco de... De... De hojitas, ¿no? Y ya después Pues ya veo Qué pedo Pero mientras... Miras Ay, 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 ay... Híjolean ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ostras, tú ¿Y qué? Mío ¿Y qué? ¿Ya? ¿Tú qué te pones aquí? Como si fueras... Una camisa Oh Oh Entonces, ¿qué agarró? Ah, amigo Ok, carne de... De... Lagarto Oh, oh Munición 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 Este... Armadura Ah, munición Puta madre Que fuera Black Ops Ni pedo, ni pedo Creo que si matabas animales Este... Venían los hindúes ahí a... A tocarte... Un poquito la moral No lo sé Mientras no me salgan Por la espalda Mira, yo... Me quedo muy, muy a gusto A gusto ¿Y qué? ¿Te vas a quedar ahí? ¿O me vas a dar algo? Bueno, pasa LUL Ah, yo tengo Full palitos Dice que tengo Baja energía Que coma algo O que tome un descanso Pues... Drink ¿Eso me da energía? ¿Sí? Perfecto Muy bien Estoy un poco tomado Un poco tomadito Estoy borracho Estoy borracho Ya lo sabes tú Ok Yo quiero ir a ese... Esa isla que está allá Enfrente Pero... ¡Oh, LOL! ¡Nieve! Pero no puedo ir allí ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Yo quería ir Pero pues al por ahí ¿Qué les parece si nos hacemos una... Una vivienda aquí en el mar? ¡LUL! ¿Qué suena? ¡Qué lindo! Yo creo que nos debemos hacer una casita aquí en el mar Aquí en la playa Un poco de contaminación aquí al lado Todo perfecto Todo perfecto ¿Qué no se podrá ver? ¿Qué no? Pero... Vamos a ver Es que quiero un lugar seguro Donde tú digas Never van a pasar Never Y acá está un poco Chingada madre Con el agua Como suena Y pues aquí está un poco Abierto el... El terreno ¿No? Como quien dice Así que... ¡Oh! ¿Qué es eso? Yo creo que mi casa va a ser allí En este hueco que está allá O tal vez no Porque me da un poco de miedo Hay gente que me corralen Y me hagan un bukake ahí ¡Oh! ¡Maletas! ¡Chia! Dame Un gondón ¡Ah, no! ¡Ándale! Una figura de... El Estado de la Libertad ¿Qué más? ¿Qué encontramos por aquí? ¿Qué encontramos? ¿Te vas a abrir? ¡Oh, madre! Ahora Comida Creo Creo Y ahora Ahora Eh... Más comida Quiero pensar que es comida Vamos a ver todo Una pelota ¡La pelota! Y desapareció Es nueva Es nueva tecnología Es nueva tecnología Ahora Más pelota Ahora ¿Qué fue eso? No, no, no Olvida, olvida Es que soy un paranoico Y me empiezo a imaginar cosas Ay, chingados Con las maldas pelotas ¿Qué pedo? ¿Eran jugadores de tenis? ¿O qué chingados? Ahora La única persona normal Que trajo algo Ella que lo estoy pensando ¡Eh! ¡Money! ¿Y qué? ¿Vamos a hacer estas apuestas? ¿O qué pedo? Luego el dinero ¿Para qué me va a servir? No tengo la... A lo mejor hay un oxo A lo mejor hay un oxo Tú sabes esto de la leyenda De los oxos Es que Hay un oxo en cada esquina De tu casa, ¿no? Así como Así como Pinche doctor Simi Que siempre Se encuentra en una maldita farmacia Y un gordo bailando Este... Siempre me he preguntado Bueno, suena muy estúpido Pero siempre me he preguntado Este... De... Si el pinche Simi Es un invento Así como Que tú dices Como una caricatura O es una persona real Basada en... En él Se sacó su... Imagen Para promocionar medicinas ¿No? O la farmacia en sí Cualquiera que lo sepa O tal vez si eres tú Simi El que me está viendo Este... Nunca me dice Una maldita paleta Después de las consultas Hijo de tu puta madre Uy Que... ¿Qué es esto? ¿Es una mujer? Ah, no es un hombre Qué asco ¡Qué culo! ¡Lol! Ay, mira su culo Se va rodando Jeje Ay, qué hijo de... Ok, creo que Tengo un muy mal presentimiento Muy mal presentimiento Acá hay otra cabeza De... De una... Una chica Una chica Y no me gusta para nada Y acá hay un ancla Creo que es un ancla, ¿no? ¡Giii! ¡Oh! Una cabaña Una cabaña Una cabaña No mames Qué estupidez ¡Oh, lol! Me gusta ¡Un tiburón! ¡Lol! Un tiburón Lleno de moscas Cabrón Espérate, coño No traigo flits Bueno, ok Ahí está el tiburón Eh, una gaviota ¡Una gaviota! ¡Y un palo! ¡Oh! ¿Con qué? ¿Y qué hago con esto? ¿Qué? ¿Me lo meto en el cubo o qué? ¿Qué hago con esto? ¿Es para cazar? ¡Es peces! ¡Oh! ¡Peces! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Quiero peces! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Ah, cabrón! ¡Pinches carnívoras! ¡Voyen, sí! ¡Je, je! ¡Je! ¡Como se pinchan! ¡Como se hacen sushi! ¡Te lo meto! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Yo empecé! ¡Sí! ¡Ay, Lul! ¡Me asustó! ¡La tortuga! ¡Ah, cabrón! ¿Lo que se has hecho tú? ¡Ven acá! ¡Ven aquí! Luego con las gaviotas Bueno, vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Jua! ¡Ay! ¡Ruego! ¡Jua! ¡Jua! ¡Oh, sí! ¡Mío! A ver, ¿cuántos pescados tengo? Combinar ¿Y qué puedo combinar con esto? Vamos a poner esto Esto ¿Y qué hago con esto? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un explosivo! ¡Amigo! ¡Oh! ¡Damn! ¡Bombas! ¡Qué rico! A ver, espera ¡Eat! Medicamentos Restaurar la salud Y... Ok, creo que comí algo que no debí ¿Ve? ¡Puto pez! ¡Puto pez! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Jeje! A ver, ¿dónde están los pescados? Tengo... Ok, tengo... Tengo carne de... De lagarto Peces ¿Qué soy yo? Como pueden darse cuenta Soy todo un pescador profesional ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! En el barranco Mi casa en el barranco A huevo para que cuando me quiera suicidar me tire y me parta la madre Perfecto Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto Muy bien, muy bien Muy bien Ahí está un... Eh... Muy... Más cositas Más cositas Más cositas Más cositas Casi me doy un inf... Se me paran los pezones del susto Sé que hay tiburones Sé que hay tiburones No quiero toparme con uno de ellos Repito No quiero ¡Uy! ¡Oh! ¡Un cofre! Ah, no Pensé que era un cofre Pensé que era tipo Minecraft Dengalas Cráneos Botellas ¡No, gavioto! Eh... ¡Madre! Gaviotas Revistas Ah, chingados Pero puede... ¡Ay! Jesús marijo O sea, ahora Ahora, ahora, ahora ¿Qué opinan si me hago mi casa aquí? ¡Ay! ¡Qué lindo reflejo del... Mara! Yo creo que mi casa en ese barranco Estaría muy bien, ¿no? ¿Qué dicen? ¡Vámonos! ¡Jua! ¡Oh, cabrón! Casi me parto la madre Olvídalo, olvídalo ¡Uf! ¡Vámonos! Que le voy a poner... Vamos a... A pausar un momentito acá Y cuando lleguemos al barranco Pues... Pues volvemos, ¿no? Como quien dice Vamos antes de que se haga de noche Porque se me hable y queso Entonces nos vemos en un segundo ¡Uf! Ok, ya estamos aquí Ok, ya estamos aquí Pero... Estoy viendo una señal... De esta cabeza Ok Que no me gusta para nada No puedo quitarla Creo que no Ok, va a ser un poco incómodo ¡Lol! ¡Miren qué hermosura! ¡Ey! ¡Qué perfección! Mi casa En la punta de la... Ok Está... Está... Un poquito Un poco oscuro Y acá hay un hueco Un bug Un bug Aprovechamos No, 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 no No aprovechamos nada No aprovechamos nada Vamos a dejarlo acá Aquí vamos a poner Nuestra pequeña... Nuestra pequeña fogata Aquí, aquí, aquí Vamos a quitar Como hizo yo el bañil Pues ya saben, ¿no? Ahí toda la técnica De herbañilería Ahí, ahí Vamos Perfecto Y ponemos acá Aquí no Acá Vamos a buscar Aquí Fuego Vamos a poner Básico Muy básico No quiero tampoco Gran cosa, ¿verdad? Así que Ahí Muy bien, muy bien Ahí la luz Le echamos ahí agua So beautiful Vamos a poner esto Ramos Y vamos a ponerlo aquí A ver que se queme un poquito Tú sabes, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Y cómo lo pongo? Con E Que no C Ok, ok Con la C Con la C Con la C Disculpen, disculpen Es que es Todo el reflejo Y, pues, claro Hágas la luz Es que se me va a pasar, ¿eh? Se me va a quemar Ok ¿Es un cuervo? Lol, sí Ok Ok Ok, no Oh, le puedo meter un cabezazo a alguien Tipo Zidane Ok Eat Oh, che Aniga Potear, esto me da muy mala Oh, cabrón Puedo combinar No, no No que sí Che, mentiras Son todas mentiras Vamos a ver Necesito Tres brazos Eh, no No quiero Ok Ok Esto 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 Ok 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 Creo que va a ser esto Mi pequeño hogar Mi pequeño hogar Miren que noche más hermosa Bajo Bajo mi árbol Aquí con Aquí Acá Aquí me gusta Aquí me gusta ¿Qué puta madre lo que se mueve al fondo? ¿Qué es eso? Tu put ¿Qué es eso? No mames No mames No mames Espérate Espérate ¿Cómo vamos? Put Jesús marijo Si nunca había hecho eso tan rápido Acérquense Se los juro Que no lo temo en ti Lo que tienes una lámpara en la cabeza Tu hijo de tu chingada madre ¡Ah! No, no, no No, no, no No, 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 no Okay, se queda de ahí Okay, okay, okay ¡No! ¡No, no me fío! ¡Ah! Ahí, no lo doy Claro, claro ¿Qué sentido? Tiene mucho sentido Por supuesto Vamos a combinar Esto, 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 esto Más molotovs, más molotovs, más molotovs Vamos a todo lo rápido que pueda Somos cholos que vamos a tirar molotovs Cualquier cholo que me esté viendo No se ofenda Que me cae muy bien Son muy buena onda Todo lo que quieran Chingada madre que estoy escuchando Toma Quémate, quémate Ahora, ahora, ahora ¿Qué tiro tengo, porfa? ¿Lol? ¿Qué es eso? ¿No te quemaste tú? Hijo de tu madre Quémate Cabrón, qué pedo Ah, mis huevos, mis huevos Me quemo Agua, agua, agua Agua Que me quemo Rueda, ¿no? Rueda Técnica de El rodamiento El rodamiento Ay, pero me pone más nervioso ese ruido Hay muchas piernas Tranquilo, ay, sí, tranquilo Terminator, toma Terminator-me esta Mamá de Puta madre Otra vez Chingada Rueda Amigo, rueda Lol Rueda Ay, cabrón Y qué pedo con ese Que es el fondo Que viene corriendo Hacia México Una velocidad increíblemente rápida Que voy a sacar algo Porque si no Me va a hacer mucha Mucha pupita Vamos Aquí Yo tengo molotovs aquí Para lanzar Los regalo también Me decían El El alcohólico Yo los regalo Aquí Los tengo para ustedes Todo para ustedes Aquí están Acá están Ah, oh, fuck it Toma, toma, toma Toma Quémate Quémate Puta madre Rigoberta Me asustaste Chinga tu madre Toma Ahí, ahí, ahí Ahí Qué madre Maldita Siento Palos Chingas Voy por ustedes Voy por ustedes Al ataque Ah, chinga Otra vez No Ay, me voy a quemar Que sí, que sí Que sí Ya Pero tranquilo Viejo Dios Muy bien Muy bien Muy bien Esta es mi especialidad Desmembrador de cuerpos Me pueden decir El que mata gente congelada Muy bien, muy bien Muy bien Vamos a lanzar cuerpos Aquí tenemos Amigo A ver si me entiendo ¿Qué es esto? Gol ¿Qué es esto? Oh Creo que leí un poco sobre eso Creo, creo Oiganme Creo Que eso es lo que espantaba A estos A estos amiguitos No lo sé No lo sé Tengo luz, ¿no? Tengo una luz Tengo una luz ¿Qué tengo para alumbrar mi camino? ¿Qué pedo en esas piernas? Vamos a comer Un poquito Y tomar un poquito también ¿Por qué no? Vamos a hacer un poquito de esto Por si Ya saben por las dudas, ¿no? No está de más No está de más Creo que voy a hacer mi cama Que ya está hecha Si no me equivoco Ah, no Me faltaron palos Me faltaron palos Es verdad, es verdad Uy, no Estoy escuchando rueditas otra vez Chingada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Lul! Ay, qué bonito Sí, ponte a llover Todo tranquilo No, no, no Tranquilo, tranquilo Claro que no No pasa nada No, por supuesto que no Ay, ahorita que suelte esto Me va a explotar en la mano Pero Como me está lloviendo Aprovecho Ay Se debe de apagar, ¿no? Porque está lloviendo Ok, apágate, por favor Creo que no Soy la antorcha humana Me pueden decir ahorita La antorcha humana Vamos a talar un poquito esto Porque quiero Vamos a Ahí, dale duro Dale, ahí Ahí ¿Cómo te gusta, nena? Ajá ¿Cómo te gusta? Ok, vamos a talar De estos palitos Porque sé que acá debe de haber Acá debe de haber Acá Debe de Pero Me congilo, me congilo, me congilo Me congilo, me congilo, me congilo Me congilo, me congilo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh Sí, 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 es la luz Ahora, ahora Ajá La técnica del descongelamiento Me quemo, también ¿Y mi vida cuál es? Ah, ya lo vi, ya lo vi Pero es que me congilo, me congilo No me estoy No me caliento ni siquiera Un poquito con esto Pero tengo un árbol aquí No sé por qué me estoy yendo Por un árbol, si tengo un arbolote Acá, ¿no? Ay, ay, ay ¿Qué me hago? ¡Me quemo! ¡Quemo! Ahí, 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 ahí Vamos, tú, mételo, mételo Vamos a cocinar un poquito ¡Oh, chinga! La madre ¿Cómo me...? Me tiraría al mar, ¿eh? Pero Ya saben, mi miedo hacia el Pequeño tiburoncín Que Es un presentimiento Es un pequeño presentimiento ¿Qué? ¿Mi pescado qué? Es más tranza, tú ¿Eh? ¿Y el pescado? Bueno, en fin, no importa, no pasa nada No pasa nada Este barranco está como para suicidarse, ¿no? Ay, hay que ir por los malditos palos Si no, nunca vamos a poder dormir, mi llora chingada Bueno, pues voy a ir a buscar los palos Y cuando termine y vuelva, pues Volvemos, ya saben, ¿no? Bueno, ya saben Ven lo mismo que yo Sí, también veo a este tipo Le voy a dar una putiza que... ¡No te la acabas, cabrón! ¡No te la acabas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿No es verdad? Tú solito no puedes ¿Ah? No te levantes ¡No! ¿Qué no? ¿Qué no? ¿No? 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 Toma, asesino Huevo, se pone ahí a ver porque me tiene miedo Por supuesto Ya vuelvo Y bueno, ya estamos volviendo de la... Una más A huevo Mi casita Aunque yo no creo que dé ahí Pero pues vamos a dormir ¡Uf! ¡Oh! Vamos a poner aquí Fueguito Fuego Ahí Muy bien Como pueden ver Aquí también ya hice Lo de la... Lo del cuerpo este El monumento Y vamos a... Creo que se tiene que prender ¡Ay! Y no sé qué hace esto Imagino que espantará a estos tipos Así que... Ahí está ¿Y esto qué? ¿Y mi fuego? ¡Préndete, no! Ahí, ahí Juego, ahí Falla, falla Vamos a dormir Y bueno Aquí ya dejamos el episodio de hoy Que creo que duró... Media hora Pero bueno Espero que os haya gustado mucho este video Nos veremos en el próximo capítulo Imagino que se... Espero que se haya guardado la partida Si no, pues... Me voy a caer en todo Pero bueno, no importa Voy a pensar un poco Si va a ser esto un capítulo O va a ser nada más Para mostrarles el juego Y si les gusta el juego Y quieren que lo suba Háganmelo saber en los comentarios Y pues díganme que lo quieren subir Y ya saben Si les gustó el video Denle like y suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Así que acuérdense que después de este video Voy a estar grabando el siguiente Y no les voy a decir qué es Porque pues es una sorpresa Una sorpresa Entonces si les gustó mucho el video Este... Denle like y suscríbanse Así que nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!